El Imparcial, 63 años brindando la mejor información de Oaxaca. Mi nombre es Gina Mejía, entré hace 7 años al Imparcial, al inicio entré como practicante, recorrí varias fuentes, entré en espectáculos en 2009, entré como reportera de la Fuente de Cultura y hasta la fecha sigo ahí, creo que ha sido un aprendizaje estar ahí, todos los días uno conoce mucha gente de la cual aprende mucho, y no solo de la gente, sino también de todas las coberturas que nos tocan hacer, no solo aprendes de la gente a la que entrevistas, también en el Imparcial he aprendido mucho de mis compañeros, de los reporteros, creo que existe mucho compañerismo entre nosotros y mucho apoyo, y creo que sí hay mucha gente a quien agradecerle ahí, a Samuel Gómez, a Don Humberto Torres, a Yadira Sosa, a Carlos Hernández, pues a todos los que de una u otra forma me han ayudado a formarme en esta profesión. Gracias.